...hacer la editorial y toda la urna tranquilo vamos a hablar de Toffoni otro personaje que aparece como este que aparece socio de Scioli el testaferro como es que se llama de apellido el que está ahora en el caso de los hisopados hay uno famoso que tiene un hotel boutique pelaguita con helipuerto esa es la guita que tiene el tipo la guita de manejo y dicen que es testaferro de Scioli hay que ver, hay que averiguarlo lo que pasa es que uno en el periodismo empieza investigando a los chorros y después sigue con los testaferros y los hijos de los testaferros porque como es una cadena interpretada Adornis está con nosotros está cansado, está lo bueno como un perro escuché una cosa no, viste que ahora ya estamos por la reserva del club empezamos con la primera que ganó el mundial y ahora estamos con los testaferros de los testaferros porque a este Toffoni nadie lo conoce es que hay mucha gente que vos no conoces y yo les digo que boludo que soy porque viste que a veces ves aparecer a nosotros nos pasaba mucho en Pepino que ves de buenas a primera aparecer un tipo de una Ferrari espectacular nueva y dices ¿qué fabrica? ¿qué hace este tipo? no, fabrica pinzas para depilar y vos decís pero pará, pará, pará yo tengo un amigo que fabrica material quirúrgico y está muerto de hambre y él te fabrica pinzas para depilar no, el testaferro la verdad después se aflojan se aflojan y te dicen no, la verdad el testaferro es tal la fábrica de los testaferros en la Argentina es maravillosa igual es interminable no llegaría nunca al final del camino no llegan nunca porque son los testaferros de los testaferros de los testaferros de los testaferros mirá, yo me acuerdo una vez pero te juro que no es para conservar la fuente es porque me pasó algo raro aparece en Pepino un servicio después me entero que es un servicio y me invita a comer a Puerto Madero el testigo de este hecho fue el Tano, amigo mío el Tanito Montepaone que viene de jugadores de fútbol le digo, ¿me acompañé al Tano? sí, vamos y fuimos con el Tano el Tano había ido con zapato blanco escarpe, blanco puntín y traje de seda celeste parecía travolta bueno, fuimos a comer un departamento en Puerto Madero en Alicia Moro de Justo llegamos y el dueño de la casa lo estaba peinando un peluquero personal que lo seguía por todos lados con el cepillo había una mesa con 5 o 6 personas y un juez que no me acuerdo quién era te juro porque yo medio no entendía qué hacía yo en ese lugar siniestro cómo caíste cómo caí ahí pero uno de los que estaba era el que había estado en la muerte de Costec y Santillán que le había y entonces en medio de la comida que no sé de qué hablaban dijo mañana me condenan a 4 años de prisión o sea que voy en cana policía el tipo y el juez se paró hizo un llamado y dijo olvídate te hacen 3 años al otro día leo el diario y lo condenan a 3 años o sea arreglar la sentencia en esa comida ahí además de irme con los huevos en la garganta y el culo apretado por miedo a que me peguen un tiro en la espalda porque no sabía qué hacía en el mejor de los casos en el mejor de los casos viste como el bate de béisbol de Niro cuando se da el Capone bueno no entendí nunca qué pasó ahí y te digo no me acuerdo las caras pero qué sucedió sucedió porque fue con el Tano Montepaune yo creo que hay un submundo en la Argentina de mafia como este señor que yo no digo que sea mafioso ¿cómo es el apellido? se llama Guillermo Tofoni el dueño de la pelota vos fijate que siempre son Tofoni Especochotto Salamuncetti ¿viste? esos apellidos hacen scouting de apellidos vos fijate en el caso de este de Scioli del testa que vive en Pacheco ya me va a salir muy famoso testa porque hay testas que ya son estrellas viste uno recuerda a los testaferros de Néstor Kine Rudy Ulloa Lázaro Báez ¿se acuerda? de esos nombres que son los más nombrados sí, claro esos son ya los Michael Jackson del testaferrismo porque han convertido el testaferrismo en un arte en la Argentina entonces los testaferros lejos de ser delincuentes son qué hijo de puta qué bien la hizo o sea nosotros tenemos como una admiración al delito mirá le llegaron a decir a Barrera que era un ídolo o sea tenemos una admiración a la delincuencia ¿no? o sea Sergio Jocle no sé anda con putas en un barco toma champán son todos vivos todos vivos vos sabés que a mí me pasó una vez yo estaba en la universidad de derecho en La Plata y fue a rendir un final Barreda con la policía por supuesto rodeado con la policía porque estaba preso para el que no recuerda la historia Barreda fue el que mató a toda la familia Escarcela Escarcela y vos sabés que iba a subir desde Miami perdón desde Miami me llama un amigo me dice es Escarcela el testa de pará son famosos de Scioli en Miami y te digo no voy a decir quién es pero es un amigo que maneja mucha guita argentina entonces me llama y me da el nombre del testa argentino y acá decimos ¿quién es Escarcela? es el testa de Scioli te dicen de Taiwán bueno eso han conocido mundialmente y estaba bueno lo veo entrar a Barreda con los policías esposado a rendir el final iba subiendo por las escaleras que todo daba un pasillo interno de la universidad varios pisos y vos sabés que la ovación que recibió de todos los estudiantes de Derecho porque estábamos en la universidad de Derecho era impresionante yo me quedé impactado por la por por cómo uno en ese instante analiza la sociedad ¿no? todos futuros abogados aplaudiendo a un tipo que había matado a sus cuatro mujeres de su vida que básicamente era su suegra su mamá y sus dos hijas impresionante yo con ese hijo de puta siempre pensé uno en un ataque de locura que es terrible un ataque de locura puede llegar a matar a su cónyuge hombre o mujer y puede ser cruza la suegra y se te cae un tío también pero levantar una escopeta contra tus hijos impresionante no merece vivir impresionante ni contra tu mujer ojo no avalo nada pero como matas a un hijo que grado de perversión de locura yo vivía a 20 metros de la casa donde pasó lo de barreda así y pasabas por la puerta de la casa después del episodio por supuesto impresionante y mi departamento daba a su jardín digamos y te imaginarte la situación es muy impresionante yo a veces con esas casas emblemáticas como la escuela de mecánica en la armada voy y es horrible pasar por ahí es un dolor de estómago y Coti Martínez también lleva una cuadra y pasas por Libertador por Coti Martínez y te da mucha repugnancia de lo que han hecho con la gente y es el infierno o la tierra sí señor sí señor bueno este no pero digo esta cosa del culto a la delincuencia del culto a que a que al que al que más hijos de puta el culto al que se fue robando el culto a los Kirchner que bien le hicieron 20 mil millones el culto a Muñoz 200 millones al secretario de Cristina 90 millones a Lopecito dentro de un año Lopecito va a ser el ídolo de los bolsos y yo no sé por qué porque en todos los países del mundo cuando un tipo de delincuente es delincuente y puede ser Brad Pitt que es un delincuente y lo condena al país vos fijate hechos recientes de Estados Unidos donde han volteado productores de cine que eran los que sostenían la industria del cine condenado condenado pero acá no sé no entiendo vos fijate que por ejemplo con todo respeto y que en paz descanse Maradona fue ovacionado durante 40 años por su transgresión y no por sus goles y el mejor ejemplo de lo que somos como mierda es cuando él metió el gol a Inglaterra con la mano que es la mano de Dios y que nosotros festejamos como hubiese un gol con la pierna y en realidad era una infracción la viveza criosa la viveza criosa bien Diego que bien lo metiste con la mano que genio no, no es un genio nadie le enseñó a Diego que se juega con el pie no con la mano igual era un genio en el fútbol es indiscutible me gustó más que Messi me parece que hacía magia con la pelota que te sacaba el corazón del pecho y lo tiraba en el medio de la calle divino divino además yo en un momento estuve muy relacionado a él porque él me quería y me llamaba para su cumpleaños pero igualmente esto no quita que haya sido uno puede ser un mal padre uno puede ser un mal marido uno puede ser un mal hijo uno puede ser un mal hermano uno puede ser un mal cuñado uno puede ser drogadicto uno puede ser agresivo uno puede ser soberbo y fanfarrón pero todo junto y ese era el ídolo argentino entonces sinceramente creo que que tampoco soy yo quien para hablar de moral porque a lo mejor soy porque ve Diego estamos hablando de nosotros y la conciencia nuestra de que es lo que se valora salen de gran hermano y tienen un programa en horario premium y la piba que estudió toda la vida ciencia de la comunicación nunca llega a pasar por la puerta de una radio creo que tenemos que cambiar algunas cosas lo que también está bien y lo que está mal está mal un tipo que corta una calle como el payaso este de Grabois a los 10 días se convierte en asesor del papa y un tipo como el papa que hace política para Cristina o para los K se convierte en la voz de la voz de la Argentina no sé por qué tenemos que tener nosotros a ver traten de pensar qué pasó en las invasiones inglesas para que nosotros hagamos de la corruptela una forma de vivir que admiremos por ejemplo a Juan Manuel de Rosa cosa que está bien y no admiremos a Sarmiento cosa que está muy bien Sarmiento fue un prócer de verdad que con él no hubiesen existido payasos como Varadel entonces pregunto ¿qué lo llevó a la vagancia? y yo hasta discrepo con el Martín Fierro porque hacía un culto del gaucho porque era vago porque debe trabajar el hombre para ganarse su pan y ya introducía en su texto la palabra miseria pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos o sea con todo un campo argentino que era la Argentina entera para nosotros para cosechar ya se hablaba de miseria de bancos y mal entretenidos de borrachines de pulpería siempre nos recordamos cuando hablamos del gaucho la pulpería y nunca la cultiembre o sea siempre tenemos como una el boliche el tango los amigos el café la prostituta y el golpeador el 840 la milonguita somos un país de atorrantes y si no asumimos que somos un país de atorrantes ese atorrantismo nos lleva a tal vagancia a vivir lo último que viví en la marcha que fui hace dos meses que hacía 40 grados de calor y empecé a llamar amigos míos que putean todo el santo día contra el gobierno y digo vamos a la marcha no me voy al río a navegar déjame que hace 40 grados vamos a la marcha no estoy en la pirita como un amenazado vamos a la marcha no estoy con el control remoto con el aire puesto o sea nos pasa lo que nos pasa porque no movemos el orto para nada porque somos un país de cobardes y porque además eso nos lleva a ensalzar la guita fácil qué bello es ganar guita fácil a los chicos no le podés decir como me decía mi papá el que no labura no morfa sino decir dejá que papá labura y vos te compro el auto a los 17 te estrellás a los 18 matás a todo el mundo a los 19 tomás merca sos más vivo te pones en pedo sos más vivo los padres le abren la puerta a la casa a los pendejos para que hagan la pre es como una gracia caminar con la botella de vino bajo el brazo y la copa tomar vino hoy para los pibes es como una gracia es como que se sienten fashion yo he visto cerca mío pibes que se ponen en pedo como una gracia no qué vino es este un día uno me quería explicar que el vino estaba picado y si no llamo a un amigo que es enólogo no estaba picado y terminada porque yo tengo 68 años conozco el vino mejor que nadie no hables pelotudeces entonces van y buscan las marcas no tienen guita para morfar pero buscan la marca del vino esta noche nos tomamos un rutini que etiqueta negra y digo pero la verdad te digo y los padres festejan y hacemos la juntada en casa ¿cuántos son? 18 pero no se pueden juntar 18 no, pero en casa no pasa nada ya todos tuvieron y todos estos versos berretas que mete el argentino para justificar por qué te tocó el culo por eso te digo que yo anoche pensaba ¿no? que la incongruencia del antiestado nosotros buscamos el antiestado y ponemos corruptos en el poder para justificar nuestra corrupción mal podríamos nosotros ir a 180 cuando hay que ir a 60 si el país no fuera corrupto porque tenés una explicación mal podríamos nosotros andar tomando falopa por la calle si no hay un gobierno que te dice hay que liberar la droga mal podríamos nosotros andar metiéndonos una aguja de tejer y sacando a los pibes muertos si el gobierno te dice si al aborto pero de qué forma cómo dentro de qué parámetro bueno no ahora se permite después vemos o sea tenemos gobiernos corruptos improvisados y berretas que nos llevan a nosotros a vivir en una panacea maravillosa que no pagamos impuestos no pagamos patentes chocamos y rajamos a los motochorros un culto del motochorro nunca se lo encuentra y encima cuando se lo encuentra es un pobre pibe que es marginal porque tu viejo o el mío o el abuelo le robó la plata al padre que tenía que haber tenido para que el pibe estudie no hablamos de Varadel que hace fábrica de motochorros hace fábrica de delincuentes futuros hace fábrica de escrujantes y de garcas hablamos de que alguien le robó la plata al padre del pibe por eso está en la villa y yo conozco dinastías de villeros que son amigos míos pero que viven en la villa de la cava hace 70, 80 años que nunca quisieron salir de la villa de la cava muchos son punteros políticos y que están orgullosos de su estatus y que no te no, no vienen y te dicen la verdad que que mal me fue en la vida no, pero yo desde que te conozco te va mal porque tu abuelo que vivía en pedo en el bar ya le iba mal o sea nunca laburaron ustedes son familias atorrantes por eso viven en la cava como hay gente en la cava que se labura todo es maravillosa ojo estoy hablando de casos específicos viste punteros de moró casos específicos por eso te digo a ver si me entendés a dónde voy nosotros queremos vivir como en Estados Unidos pero manejarnos como argentinos y vos no podés meter un gol con la mano vos vas a jugar un mundial tenés que jugar como dice el reglamento gol con la mano anulado no meter un gol con la mano entonces nosotros queremos hacer todas las cagadas que hacemos pero pero nosotros ahora el de enfrente se tiene que mover como Estados Unidos y es imposible si no entramos en un currículum de laburo no entramos con un reglamento de vida no entramos con un reglamento de patria de república y cómo es eso bueno a los escruchantas a los ladrones a los sinvergüenzas a los cristinos se los meten cana a los violadores se los meten cana a los motochorros se los meten cana no se los aplaude a los testaferros se los meten cana cómo es posible que yo hable de un testaferro y me llamen de Miami para darme el apellido y acá pensamos que es un industrial son ellos son conocidos todos los conocemos y detrás de este testaferro hay un político que no voy a dar el nombre porque es muy poderoso el gobierno de Cristina entonces qué es más fácil pegarle a Ernekean aeropuerto a Argentina ¿qué tiene que ver a Ernekean? estos son favores políticos si no te sacan las concesiones entonces realmente creo que hay que hay que deshilachar la cosa Chiquitapia por ejemplo hace rato que Chiquitapia tenía que haber renunciado a la AFA y ya nos olvidamos pasó la ola y sigue estando y mañana será un prócer del fútbol un monumento de bronce Néstor Kiner todas las calles se llaman Néstor Kiner ¿quién fue Néstor Kiner? tuvo cuatro años de presidente nada más no fue ningún prócer y peor Cristina que sigue estando cuando tenían que estar presos entonces mientras nosotros sigamos haciendo un culto del delincuente y tomar a los delincuentes yo me acuerdo este ¿cómo se llama el que está en Estados Unidos preso del fútbol que el hermano estaba en Cambievo en seguridad ¿cómo era que se llamaba el apellido? estaba en la AFI sí también sí buen pibe ese no tiene nada que ver con el hermano Adrián soldati no tiene nada ahora me lo vas a decir bueno yo recuerdo que ese hombre vivía en Libertador 4444 Bursaco y entonces la señora de él que después se separó cuando agarró más plata él ahí viene Adriana la mujer ahí viene Adriana la mujer y contaban millones y hacían factuosas fiestas en el piso donde vivía hasta que cayó en cana por chorro por delincuente y desapareció la señora de los ambientes de la señora rica pero pero hacía los chupa media la nombraban a ella como si fuera primera dama porque nos encanta viste nombrar a las mujeres de los chorros como primera dama también ah y sabés quién es esta esta es la señora de Filippelli quién es Filippelli el que que traficaba cuetes entonces realmente no hubo y hablando de Filippelli ha perdido conocido a otro que nos gargaba con el agua entonces realmente chicos este me parece que si no cambiamos la cabeza nosotros y es difícil porque a nuestros pibes no lo dejan cambiar la cabeza cuando tienen clases si no cambiamos la cabeza nosotros vamos a seguir votando lo peor de la corrupción lo más sucio de la corrupción para justificar nuestro fracaso